50 mil pesos Se dan 50 mil pesos Mucha expectativa Los nervios de quienes han comprado el bolo Procedemos a la extracción del cartoncito Por el tercer premio 50 mil pesos Es de la localidad de Sauce de Luna Sauce de Luna, atención Y a ver si me ayudas a descifrar el nombre que está escrito Alberto Argento Alberto Argento Estuve con familia Si vengan para acá El número es en 2019 Ahí se acuerda 2.990 Es el número Tercer premio Se lleva 50 mil pesos Este tiene 1 19 mil pesos Se le va a dar a 20 mil pesos El número 11 Se le va a dar a 25 mil pesos Entonces, en el número 2 Es el número 3 procede la escribana a extraer el talón ganador del segundo premio muy cerquita el número 2902 hay que tirar de allá pipi ya el nombre es carlos y el apellido podría ser laborio laborio 24.264.294 24.264.294 se nos pidió que llevamos nosotros ¿cuál es el laborio o el lagos? laborio tomando de rila noca la escribana para dejarla sentado en la planilla donde constará obviamente todos los datos de los ganadores yo les quiero contar que hoy estuve con una persona de Puerto Madryn que se vino al festival y que había comprado el bono estaba con esperanza de volverse a Puerto Madryn ¿por qué no? ¿por qué no? falta una ahora sí vamos a extraer el talón del primer premio gracias a todos los que compraron el bono contribución colaborando de esa manera con la comisión central del festival ahora sí procedemos a la extracción del cupón que va por el primer premio el número favorecido es el 6.863 adquirido por Mónica Martínez de Polastiné, provincia de Santa Fe Santa Fe con un rendimiento de la ciudad de 22.831.920 Mónica Martínez Polastiné, Santa Fe ganadora de los 300.000 pesos en efectivo bueno, felicitaciones felicitaciones 300.000 pesos en efectivo y gracias por venir de Colastiné gracias a tanta gente de tantísimos lugares